¿Qué es la lista de países con deficiencias estratégicas? Hemos pasado de la lista de países con deficiencias estratégicas a una lista en la que están países en proceso de cumplimiento. Una vez que el Ecuador pasa a esta lista, se autoriza además la visita de técnicos del GAFI que van a venir entre agosto y septiembre y hasta septiembre deben pasar el informe para que en el siguiente pleno, que es en octubre, pueda tomarse la decisión de sacar al país ya del proceso de monitoreo. Es decir, ya no estaría en ninguna de las listas del GAFI a partir de ese mes. En la lista que está publicada ya en la página oficial del GAFI, aparecen tres aspectos que han sido valorados para el Ecuador. El uno, la adecuada tipificación del terrorismo y de su financiación, así como de lavado de activos, que ya estaba tipificado adecuadamente desde el año 2010 con las reformas que se hicieron a la ley de lavado de activos. Ahora se ha avanzado en lo que faltaba a través del Código Orgánico Integral Penal. Adicionalmente, el establecimiento de mecanismos para el congelamiento de activos de quienes se dedican al financiamiento del terrorismo a nivel mundial si estos aparecieren en el Ecuador, que también está en el Código Orgánico Integral Penal y en algunas disposiciones secundarias que fueron dictadas posteriormente, entre esas normas que dictó la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la propia unidad de análisis financiero. Y finalmente también el mejoramiento del control del sistema financiero. Creo que ahora el Ecuador ha sido reconocido formalmente, aunque el Ecuador tenía ya la situación controlada desde el punto de vista de su sistema antilavado y antifinanciamiento del terrorismo. A partir de este año, ¿qué debe trabajar en el Ecuador para fortalecer estos mecanismos de control para seguir adelante con este proceso?